Y bueno, otra bronca, otra bronca entre Alex Sintex y el reggaetón. Pues resulta que otra vez tiene problemas con el reggaetón. ¿Quién sabe qué trae Alex Sintex atorado con el reggaetón? Pero ahora J Balvin le dice que necesita un abrazo y ser más tolerante. Esto luego de que Sintex desaprobara la canción Bonita mientras esperaba en el aeropuerto. Sintex asegura que la música urbana es pornográfica. J Balvin, quien interpreta esta canción, respondió que no pelee, que necesita mucho amor. Y pues me parece una buena forma de responderle y de no pelear y no agarrarse el chongo en las redes sociales con pura agresión.